En cada época del año siempre estamos contigo Desde enero a diciembre dándote lo mejor en Electromuebles Fanelis Dispuesto a darte el mejor servicio, creciendo juntos lo lograremos siempre Ven a cualquiera de nuestras tiendas Dubergé Esquina Juan Rodríguez, Núñez de Cáceres próximo al mercado público Y Antiguo Comercial Bubú, teléfono 809-573-4404 y 0444 En Electromuebles Fanelis es una vida confortable En La Vega, la capital del mueble